Era octubre, año 1943. El gobierno de los Estados Unidos autorizó un experimento que convertía a los barcos en invisibles ante el radar. El experimento se llevó a cabo en un barco en el puerto de Filadelfia. Generador desactivado, señor. Durante 41 años se negó que hubiera tenido lugar. No puedo creerlo. El Aldrich ha desaparecido, señor. Claro que sí, no se ve en el radar. No, no, señor, se ha esfumado. Pero un barco desapareció y dos miembros de su tripulación se encontraron de pronto en el presente. A lo mejor todo esto no es real. ¿Quieres decir que se trata de mi imaginación? ¿Crees que esos no saben lo que hacen? Ya viste a los tipos del barco. Esto no debería haber pasado, Jimmy. El experimento Filadelfia. Otros trailers visitan mi canal. ¡Cuidado, cuidado! ¡Morren! Michael Paray. Creo que hemos cambiado de época. Esta no es nuestra época, es otra. 1943 es ayer para mí. Nancy Allen. ¿Qué clase de experimento es? ¿Es algo secreto? ¿Es eso? Escucha, todo lo que sé es que ayer era 1943 para mí. ¿Me crees? Creo que tú lo crees. Y Bobby de chico. Otra vez no. Por favor, otra vez no. El experimento Filadelfia. Abrieron un agujero en el tiempo y sigue abierto. Dios mío. Ahí está. Ahora el gobierno necesita un hombre que pueda detener el experimento. Y tus trailers, visitanme. Sigue bajando. No hace más que bajar y bajar. Es imposible. No. Se traga el aire. Se lo traga todo. No podemos detenerlo. No. Pero creemos que usted puede hacerlo. Miente, David. Ojalá fuera así. Tendré cuidado. La comunicación se cortará cuando entre el vórtice. El experimento Filadelfia. El experimento Filadelfia. No. 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 Gracias.